Por fin la suerte me sonríe jeje, a ver si también al pinche chuec. Ese Juan, a ver carnal, dime que si tienes lo que te pedí, estuve toda la madrugada de ansioso, a ver si si lo habías conseguido, hasta ni pude dormir. O chuec, claro que si conseguí la mercancía, estuve intentando de varios dispositivos desde las 11, la página se saturó pero pude lograr entrar en uno y apartar todos los boletos de una sala completa jeje. Mira, aquí están, boletos para la poderosa película de Spiderman, no hay casa jajaja. Guarda eso cabrón, pueden llegar unos fanboys a querer robarnos, pero wey, ¿sabes lo que significa esto compa? Eso significa que podremos vender los boletos a precios bastante elevados a morros con olor a algo que esperan dar ansiosos al Toby y al Andrew en la película, cierro pariente puro pinche cartel de chuec plebes. Jajaja que pedo Kevin, porque hablas como norteño y te pusiste ese sombrero y bigote tan ridículos jaja te ves bien chistoso, pero dejando eso en fuera por fin pensaste como nosotros, si o no chuec. Así es, me llena de orgullo saber que mi chavo ya está teniendo mente de tiburón como su padre jeje que bonito, pero así es, entre yo y Juan estuvimos al pendiente de esos boletos porque ya sabíamos que iba a ocurrir una escasez, así que ahora que los boletos escasearon en todos los cines, las páginas se saturaron, hay filas por todos lados tratando de buscar boletos para la película, pero ya no van a encontrar porque allá afuera hay más gente como nosotros con mente de tiburón, y ahora nos toca hacernos ricos con todos esos boletos, mi hijo, Juan, juntos nos haremos ricos y venderos esos boletos lo más caro que podamos, ¿estamos juntos o no? Claro que si mi chuec, estamos juntos en esto, pero la pregunta aquí es, ¿en cuanto los vamos a vender? Pues yo digo que en unos, han, mil pesos, así le ganaríamos 900 pesos a cada boleto. A la bestia, en mil pesos nomás, no sean canijos compás, como que en mil pesos, están viendo las noticias y no se ponen a pensar, ¿cuánta gente en verdad quiere ser de los primeros en verla nada más por la anécdota? ¿Cuánta gente que ni sabe qué pedo con la historia quiere ser de las primeras en verlas? Y piensen, ¿cuántos fanáticos del hombre maraña no alcanzaron boleto y se mueren por ser de los primeros en verla? Nada más piensen, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Yo digo que los vendamos en 10 mil pesos como de que no compa. Kevin, está bien que tengas mente de tiburón, pero en verdad crees que alguien pague tanto por una función de cine que después de unos días va a poder verla sin tanta gente o incluso la pueda ver semanas después en Cuevana, no es como que diga, pásele pásele, tengo boletos para el Spiderman en 10 mil pesos, corran que se acaban. 500, 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 500. Aquí tienes tus boletos 500, recuerda que la función es el 15 de diciembre a las 11 de la mañana, y ojalá se salga el Toby y el Andrew Bay. ¿Qué te dije compa? Pero no más te gusta andar hablando puras penas. Déjame decirte que estabas en lo correcto, jamás creí que pagarían tanto pero chuec, ¿sabes lo que eso significa? Menos habla y más ventas, vamos a vender boletos al Tianguis, que ahí es donde va toda la gente que busca cosas a buen precio, vamos pues unos momentos después. Jefe, ¿ya hay mucha gente formada? ¿A qué horas va a llegar el Juan de Dios con los boletos? Ya se tarda un buen... Pues no sé, el cabrón dijo que los compró en línea y los iba a pedir en boletos físicos, ya puedo oler el dinero de cada persona que está formada jaja. Chuec valió madres todo, en el cine me dijeron que no podía apartar tantos boletos, que solo eran dos por persona, ya no me quisieron dar mis otros boletos, además que ya se habían agotado por un error de la página, ya no hay boletos chuec, ya no seremos ricos, y tampoco vamos a poder ver la película. Pinche Juan de Dios no chingues, porque no me dijiste desde antes, y pa' acabar la vendimos los únicos dos que teníamos, me lleva la chingada, ahora ¿cómo le vamos a hacer? 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Apartamelos compadre, voy a ir a sacar un préstamo a Coppel, no los vayas a vender, voy y ven.